Una vez vio un conejo sacar a un mago de un sombrero, Escuché al aire como le cantaba a los truenos, Sin cerrar uno de mis ojos cubrí la luna con un dedo, Y todo lo que di para ser quien soy, te lo debo a ti. Vi como un desierto se iba por un tubo de ensayo, Escuché a las montañas recostarse encima de la noche, Sentí en mi espalda mil manos y mil dedos deteniéndome, Y cada paso que di para llegar aquí, te lo debo a ti. Vi como un laberinto se peadía sin encontrar salida, Escuché a un trino cantar dos palabras en pleno vuelo, Pude acariciar el cuello eterno de una jirafa cansada, Y cada cosa que vi, cada día y cada hora, Te lo debo a ti. Deseo, 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 deseo. Mi piel sintió el silencio de una noche abandonada, Logré medir el tiempo con una cinta de tensión pelo, Y todo lo que hice, lo que vi y lo que siento, Te lo debo a ti. Deseo, 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 dese Y sé, oh, oh, no La viví